Hoy me he perdido en la selva He matado a un león, es mentira, estoy muerto de miedo Hoy he llorado en silencio, he viajado en el suave silencio Soy aquel hombre perdido, el atleta escondido Después de la humillación Doy unos pasos ruidosos Y por eso que un oso cabrón me arrancó el corazón